Música 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 Me está cayendo toda la mierda Música Buenos días que tal Esto es todo muy improvisado como veis Bueno estamos en este apartamento De aquí Y ha sido nuestro por un par de días Tuvimos que coger este apartamento Bueno tuvimos Decidimos cogerlo Y nos dijo oye como hemos cogado un apartamento Con wifi, calefacción y ducha y agua caliente Te mato Nadie lo dijo pero Pues se avecinaban unas rachas de vientos De 60 kilómetros por hora y además Unos días de bastante lluvia así que Nadie nos respondía ni en warm showers Ni couchsurfing decidimos coger este Apartamento que la verdad es que está Bastante bien Que os enseño mi humilde morada Música Salón comedor, multiusos Sala de reuniones, oficina de trabajo Trabajo, series Aquí la cocina Se está calentando aquí unos espaguetis Que no son los mejores espaguetis del mundo Es la primera vez que comemos espaguetis en este viaje Por aquí tenemos también La habitación del Vitorio ¡Anda! Esto es para que Yo te quiero explicar a ti Cuando te vas de un sitio Siempre dejas algo Es como que siempre dejas una esencia Esto representa una metáfora De lo que nosotros dejamos aquí Este señor simboliza La paz y la tranquilidad y el de Cantra Mira que cancetín que la compró más chulo ¿Cómo se llama? Romualdo Vale Vamos a seguir por la costa de Croacia rumbo a Bosnia Bosnia Y la va, vamos a meternos espaguetis por un tubo Que me quede lo malo Que mia es que no parara de llover Bueno, una de las cosas que te puede pasar Durante tu vuelta al mundo, tu viaje Es que pierdas, estropez, rompas, cosas Nosotros somos unas manadas para eso He perdido las Gafas de Sol y son para mí imprescindibles para seguir avanzando así que hemos parado un momento aquí que hemos visto en Zaharun de Carlón ¡Y estas son las ganadoras! Lo he convencido yo, que no se las quería comprar Es que efecto espejo molan pero entonces veréis todo el rato esta cámara que me está grabando ¡Oh! ¡Los cascados de Trapka! ¡Qué bonito es Sukosan! Porque esto es el puerto de Sukosan ¿Qué pasa? Que quiero mandarinas Pero vamos a ver, ¿tú te crees que tenemos que parar nuestra vuelta al mundo porque tú quieres mandarinas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mandarini! ¿Dónde están? ¿Y quién? Quiero unas mandarinas ¿Alés? ¿Alés? No, entera, no, no, un poco ¿Kilo? 6 o 6 o 6 o 6? Poco ¿Dónde está? Andamos con la bicicleta ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Split? ¿Split? Con la tienda de campaña ¡Ah! ¡Ah! Con la tienda Coleguita 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 Ok, gracias ¡Faile Tidraki, fala! ¡Gracias! ¡Faile Tidraki, fáile! ¡Chao! Coleguita ¿Sabes lo que quiere decir eso? Yo creo que quiere decir Eh... Es que todo lo tiene que decir Bueno, se han cobrado 20 cunas Por esto No está mal 20 cunas son Unos dos euros y medio Bueno, la coleguita Se ha pasado un poco Se ha pasado un poco, pero bueno Me tienes que decir de su cosán ¿De su cosán? ¿Qué tengo que decir de su cosán? Su cosán, chiquitipam pam pam Que tum pam pam, que tum pam Chiquitipam pam pam, su cosán Un mandarina Igual se ha pasado un poco la amiga Hombre, para 3€ no es Para 3€ no vale Nos la ha clavado bien la amiga Creo que te ha metido la clase de croata En el precio Ah, pues puede ser Hace un frío Pero de los guapos No sé por qué se nos ha ocurrido Ponernos el pantalón corto este Y tengo las piernas Las manos Congeladas Oye, aguanta un momento de toque Mira como mola Pues sí Nos puedes poner en la nevera colgando ¿Cómo quieres? ¿Se coge un souvenir de Paris? Yo siempre busco guantes Que se puedan colgar en la nevera Porque tiene un imán aquí Tiene un imán esto ¿Ves? Esto fuera una nevera ¡Pum! Se quedaría colgando Es maravilloso ¡Uuuh! ¡Qué frío! ¡Se me cae el moquillo! 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 ¡No! 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 Mira, Bransco y Ecero Bransco y Ecero Es un parque natural Yo lo que sí que preguntaría Es la casa de esta calle aquí Pero obviamente esto es una propiedad privada Y va a venir mañana el obueño Y mañana vendrá el hombre no sé a qué hora Podemos volver por el camino Y mirar otro sitio Que teniendo media hora de margen Yo creo que lo haría eso Bueno, ahí tenéis a Blanca en acción A ver cómo se las apaña Para pedir cosas en casa Bueno, al final el hombre Yo he entendido que sí Que nos deja dormir una noche No sé exactamente en qué sitio Aquí no Tenemos que ir a otro lugar Que no sé cuál será Espero que no sea su jardín Porque a la hora de cocinar Y eso es un poco feo Meterte en un jardín de otra persona Pero bueno Aquí hace un frío Espectacular Ha definado buen día De hecho ha hecho buen día Pero el frío Lo malo es que este hombre Está terminando de hacer Lo que tiene que hacer Con el cultivo Y se va hacia el de noche Pero ya Tenemos que seguir al tractor A ver dónde nos lleva No sé si esto es suyo Un momento ¿Qué pasa? ¿Quién es este? ¿Romualdo? Sí, pero la grita loco ¿Romualdo? ¿Pero qué haces aquí? ¿Dónde estás metido? Que la cambia de sitio Ya, pero a ver, vamos a ver Estás diciendo tú Que le has preguntado Al campesino croata Donde podía poner la tienda En su huerto Sí, sí Yo quería poner la tienda En el huerto Y coge ese campesino Y te da las llaves De un apartamento Eso es lo que ha pasado Para que pase la noche Tenemos un ejército de mandarinas ¿Le has regalado un ejército De mandarinas argentinas? Estoy montando la tienda Porque hemos empezado A montar la tienda Por cierto, la he impresionado Muchísimo Ha sumado muchos puntos Verme pantalón corto Es que eso ¿A quién se le ocurre Y con pantalón corto Me refiero que hace Yo te digo una cosa Llevo doble calcetín Que lo sepa Ahora todo el mundo Y tengo los pies congelados O sea que llevas doble calcetín Pero hay mucha gente Que estará ahora pensando Ella lleva doble calcetín Pero yo alguna vez Me he dejado el pijama Y los pantalones Me los he puesto encima ¿A alguna persona? Seguro que hay Y si tú eres un valiente Que lo has hecho Escriba un comentario debajo Dilo, dilo No pasa nada Te has ido a la calle No, me he dejado el pijama puesto Y me he puesto un pantalón encima Pero para una emergencia El pijama Muy orgullo No, me he dejado el pijama Y me he dejado el pijama No, me he dejado el pijama ¡Suscríbete al canal!